En el IBEX hay compañías que no han dejado de brillar en el parqué a pesar de las adversidades vividas. Una en concreto puede presumir de colarse entre los mejores este ejercicio y de enlazar 5 años consecutivos en positivo. Desde el inicio de 2017 vive un rally del 170% en el parqué. Esta compañía es Acciona, que es el séptimo valor más alcista del IBEX en 2021 y tiene bazas a su favor para seguir destacando en positivo a medio plazo. Así lo piensan 13 de las 16 firmas de inversión que cubren su cotización en bolsa. 11 de ellas creen que es el momento de comprar sus acciones. La empresa es una de las que más ha aprovechado el tiempo desde la vuelta del optimismo económico a finales de octubre de 2020. Desde esta fecha sus títulos se apuntan un 90%. Eso sí, el valor ha pisado el freno en las últimas sesiones y cae un 4% desde que el pasado 28 de octubre tocara máximos históricos por encima de los 167 euros. Esta caída reciente ofrece una oportunidad de entrada según los analistas, que creen que Acciona tiene varios catalizadores a la vista que le permitirán brillar en bolsa el próximo año. Por un lado, la empresa ha pasado de ser una constructora nacional a ser líder mundial en energías renovables, con presencia en 65 países de los 5 continentes. Además, su división de infraestructuras, que representa un 30% del negocio, tiene un reconocido prestigio internacional y ha logrado contratos en todo el mundo. Por otra parte, los expertos aplauden el éxito de la colocación en bolsa de su filial Acciona Energía. La empresa saltó al parqué el pasado 1 de julio y solo en su primer día de cotización ganó un 7%. Desde esta jornada, la filial se apunta a más del 15% en el parqué. Los analistas no descartan que en el medio plazo, Acciona pueda colocar en el mercado un nuevo paquete de sus acciones, operación que le permitirá reducir aún más su deuda o incluso mejorar el dividendo, algo que tendría buena acogida. Con estos aspectos a la vista, la media de los analistas da a Acciona un potencial alcista del 5%, pero firmas como Intermoney creen que podría volar hasta los 200 euros, lo que supondría un avance del 25% desde su cotización actual. Otras firmas como Santander y Sabadell también son optimistas y le auguran subidas cercanas al 20% a 12 meses. Para Expansión, Diana Esperanza.